Mi confesión es que cuando yo tenía como 4 o 5 años yo me besaba con mis primas ¿Qué onda? ¿Qué onda Rockstars? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más Hoy, hoy vamos a hacer un confesionario, un confesionario obviamente anónimo que hice en mi Instagram Y bueno, me juntaron varias cosillas muy picantes, muy locochonas, muy candentes diría yo Así que si eres nuevo por este canal, vete suscribiendo y ve activando la campanita ¿Y por qué no regalarnos un poderosísimo like? Que eso ayuda bastante al canal Y bueno, vamos a comenzar ya Pues bueno banda, así como lo dije en el video, decidí hacer una encuesta por medio de mi Instagram Para que me dieran las confesiones más cañonas que nadie sabía Y pues bueno, me mandaron varias muy interesantes, muy buenas, muy chingonas Y vamos a empezar con las primeras Me gusta mi mejor amiga y yo le gusté y valió verga todo Y aún me gusta, chale Se enamoró de la mejor amiga y lo mandaron al giote Tengo un novio y me gusta otro, que no salga mi nombre Ese amor de dos está cañón, está cañón Pero pues nada más escoja uno porque si no al rato te vas a quedar como el perro de las dos tortas Yo confieso que rompí el piso de mi salón y no se dieron cuenta ¿Es en serio? ¿En tu salón no hay cámaras? Que yo sepa ya hay cámaras en muchas escuelas, o no sé, ustedes díganme Le vi sin querer la pussy a la mamá de mi amiga ¿Era Sugar Mami o algo? El pussy Le rompí los audífonos a mi tío Mientras no hayan sido caros no hay tanto pedo La neta, pero son de acá ya nivel gama alta Ahora sí preocúpate porque la neta están bien caros Y que me vi todos tus videos en 4 horas ¡Wow! Genial, eh Muchas gracias a esos que ven los videos Este, y que los ven inclusive hasta los videos pasados En serio, muchas gracias por ese apoyo Por eso estamos creciendo cada vez más, mis rockstars Anduve con una chava y terminé con su hermana y su mejor amiga Este güey se agandalló a las 3, eh Se agandalló a las 3 A mí me pasó algo parecido con unas hermanas Pero porque una no me... Una me iba a hacer el paro Y la otra con la que me iban a hacer el paro no me peló Y terminé andando con la que me hizo el paro Y pues eso La neta no es nada chido andar con hermanas, eh Yo sé lo que les digo Porque a veces terminas con esas miradas pesadonas Y no es nada agradable ¿Sí o no, señor rana René? ¿Sí o no? Confieso que le robé el auto a mi papá y lo choqué Oye, qué pedo con eso, eh Qué mal pedo esas veces que a veces haces como las cosas a escondidas Y termina saliéndote todo peor Porque termina chingando la cosa que te prestaron Eso está muy mal pedo, la neta Me gustas Gracias Gracias, qué chido Va otra Me gustas muchísimo y soy tu metafan Metafan o megafan Tengo algo privado tuyo No mames, casi me cago del susto ¿Será el paquetazo? ¿Será? Me le declaré a mi amiga ¿Y qué? ¿Y cómo te fue? ¿Te fue chido? Yo sé que sí, porque es rockstariano A huevo que sí Me gustan los hombres Está bien Cada quien puede amar y puede enamorarse de quien quiera, la neta Mientras sea amor sincero Está perfecto Hermano no tiene nada malo que te gusten los chicos Yo un día casi mato a mi hermano Estábamos en la casa de mi abuela y me empezó a decir cosas Yo tenía 8 años y agarré un cuchillo y casi lo mato Tengo miedo Qué mal pedo Pero es que a veces los hermanos son un poco castrosos No sé a ustedes si les haya pasado Que son chingaquerito, chingaquerite Cuando menos piensas ya perdiste los estribos Tienes ganas de darle 2, 3 cachetadas Ese era el culo del gato Era el culo del gato Disfrutaba hacerles bullying No eche de hacer bullying menos el laboral Nunca hagan bullying Cero bullying señores Que me quedé en casa de mi tía y mi madre Y pensaban que me habían secuestrado Ya, ya terminaste de hacer tu desmadre gato Y una vez le pegué a mi prima Pero le pegué fuertísimo Porque me pegó casi y le rompo la cabeza Ok No te entendí ni verga No violencia señores No violencia No es confesión Pero cuánto ganas en YouTube Te paga Y en qué más trabajas Únicamente trabajo para YouTube Y para redes sociales por el momento Y tengo mi marca de ropa Así que Pero esa no es Esa sería como preguntas Eso sería en otro programa Esta es larga Mi confesión es que un día en cuarentena Mi abuelita Ha de haber querido decir abuelita Me manda a la tienda A comprar pan Y yo pues normal Pero para mi bendita suerte Se me ocurre ir a la tienda en pijama Y pues justo en la tienda salía un vecino de mi edad Yo cagada de vergüenza Dije Ay no que vergüenza Pero pues somos simplemente amigos Jugamos y nada más del otro mundo Entonces justo a mi derecha Venía la ex La una ex amiga La una ex amiga No lo entiendo Escríbanlo bien Y ella toda arreglada Con su ropa maquillaje Y eso Y yo en mi mente Ay no Dios mío Y para mi izquierda Viene mi crush Yo ya por favor Tráiganme tierra Y luego me metí a la tienda Pero me tapé con toda la casaca La cubrebocas Ok Y no sé si se dio cuenta Pero solo me dijo Hola Y yo ahí me va Me va a reconocer Y yo le dije hola Pero con otra tonalidad Y no güey Nunca más Please Mis recomendaciones Nunca salgan a la tienda En pijama No entendí Bueno a mi me vale madre Yo he ido a la tienda En pijama Ya está en calzones Y me pedo Mi confesión Esta está larga Que pedo con estas confesiones calientes Mi confesión es que cuando Yo tenía como 4 o 5 años Yo me besaba con mis primas What Este güey es de Monterrey Definitivamente Aclarando Mis primas tenían 6 o 7 años Pero lo que pasaba Es que nos escondíamos en cuartos O hacíamos casas de cobijas Pero eso no era lo peor Lo peor era que nos Medio desnudábamos Pero no pasaba nada más de ahí Solo nos besábamos Dos de ellas eran hermanas Y recuerdo que jugábamos a la botella Y era con quien primero empezaba A besarme Y así como por medio año La verdad No recuerdo Pero dejamos de hacerlo Cuando una prima de nosotros nos vio Y por poco Me matan No mames Los cachó la prima jugando al doctor Querías meterle la inyección A la paciente corazón Yo lo sé Yo sé tus intenciones Pajero Vámonos con otra Mi confección Mi confección Ahí dice confección Ahí dice confección Es que le tengo miedo a las ratas Buena confección Buena buena Nadie lo sabe Me clavé un pico Golosa Se llama dildo compa Se les llama dildos No picos Mi novia me manda el pack de ella Y yo me la jalo Güey que peor Como hay de traviesos Aquí en la comunidad rockstariana Veo que la comunidad rockstariana Son una bola de traviesos Mi confesión Fue que un día Que mis papás me dejaron en la escuela Y mis amigos Se rebaron una tiza Supongo que la tiza Es como un gis Y me echaron la culpa a mí Y me dijeron que fuera A la dirección Y no fui Me escapé de la escuela Y fui a mi casa Y vi a mis papás Haciendo Supongo que el delicioso Y me fui corriendo Donde Bueno supongo que A la casa de su abuelita Porque dice Donde mi abuelita Y mis papás me fueron a buscar Y hasta ahora no saben Que me escapé Piensan que se terminó la clase Y no saben que los vi Haciéndolo Dios Eso ha de ser como traumante No sé Espero que no les haya pasado Nunca a ustedes A mí nunca me ha pasado Pero qué mal pedo Que veas a tus papás Haciendo el chaca chaca ¿No? Como que está medio bizarro La neta está bizarrón Ese pedo Me gusta a mi prima de 16 No bueno ¿Qué pedo con mis seguidores de Instagram? Mis papás no saben que soy Creo que no pasa nada O sea ya hasta ahora Ya todo mundo casi está abierto de la mente Así que no tengas miedo Díselos No pasa nada Este Eso sí te en tacto Cómo decírselos Pero bueno Sé tú misma El chiste es ser tú misma Voy a regresar la neta Con mi ex Aunque pues él me engañó Pero pues es el delicioso Delicioso No bueno Delicioso Chido los que me lo mandaron Pero están locos Ustedes están locos señores Confieso que tengo COVID Y no le doy likes a tus videos Qué mal pedo Mínimo dejen un comentario No sean gachos Eso la neta Sí me aguitó Una vez hice un trío Con mi mejor amigo Y con una amiga Y lo peor del caso Es que cuando estábamos En el delicioso A mi amigo Se le salió un pedo Con premio ¡Me cagué! ¡Qué mal pedo! Güey Qué mala onda Que te cagues Haciendo eso Güey Neta Qué pena Es esas como Confesiones Que te dejan pensando Y imaginando El momento ¿Sabes? Horrible Güey Que se te salga la caca Ahí En pleno acto Está cabrón Bueno Esas fueron Las confesiones De ustedes Que me dejaron Ahí en mi Instagram Vaya que me di cuenta Que mis seguidores Son un poco traviesos Y bueno raza Hasta aquí el video de hoy No te olvides De seguirme en mis redes sociales Que te están apareciendo Aquí al ladito Para estar más en contacto Platicando Y echando desmadre Neta Se lo doy a agradecer De mero corazón Igual no te olvides Suscribirte al canal Activar la campanita Es súper mega importante Para que te estén Yendo las notificaciones Cada que estemos subiendo video Y bueno te veo en un próximo video Yo soy Nax Nos vemos en la próxima Adiós